Para mí nadie merece el hate, salvo que haya hecho realmente algo grave y yo no hice nada grave, porque no hice nada grave y nos hemos comido unos pijazos horribles. Viendo lo que le pasa a él, que parecía intocable y que está pasando un montón de cosas, que para mí no se las merece y quiero aprovechar este espacio para decirlo. ¿Qué te pasa a vos? Hablé de eso el otro día. No hablé mucho porque no quiero dar más puterío. Dije que me sentía muy identificado, que vivía algo muy similar y le empecé a escribir un mensaje y no me animé a escribírselo, pero bueno. ¿A quién? ¿A Martín? A Martín, a Martín. Lo tenés ahí y no lo mandaste. No lo mandé, porque no me animé a mandárselo. Pero bueno, nada, le escribía básicamente de que entiendo lo que estaba viviendo pero lo entiendo de verdad. Te voy a explicar algo que a mí me saca la cabeza cuando lo hablo. ¿Cómo puede ser que vos te dediques a querer y sentir por la gente que eres en tu entorno? Que dos personas se caguen en vos y que la gente se te cague de risa de vos como si vos fueras una mierda. Yo lo viví años de mi vida eso. ¿Cómo se debe sentir? Bueno, me siento en el lugar que les pariendo hoy. Que lo descansan a él, se ríen de él como si él le hubiera hecho algo malo y él lo único que hizo fue querer a alguien. Al mí lo que habló es puntualmente eso del amor. Se le cagan de risa y descansan a él que no tienen que descansar. A él justo es el único que me hizo las cosas mal. A mí me pasó lo mismo, se rían todos de mí cuando yo no había hecho nada malo. No había hecho nada. ¿Por qué me están forreando si yo le hice nada? Encima se liqueó porque un pibe lo subió. A mí me pasó que, bueno, pasó en un boliche y un pibe lo grabó y lo subió y se viralizó. Ni siquiera lo grabé yo, ni siquiera estaba yo ahí. Encima me barrean todos, a mí era como que a mí me sacaba la cabeza. Fue un año que estuve de bronca todo el año mal. Pero si vos sos o fuiste su amigo y pasaste por algo, yo creo que un mensaje de una persona como vos solamente suma. Sí, igual es más que nada porque me sentí identificado, porque viví algo muy triste. Claro, y querías acercarte por eso.